hola profes cómo están este es nuestro tutorial correspondiente al fascículo 11 del curso de herramientas tecnológicas 3.0 y en esta ocasión vamos a hablar de una aplicación llamada quizlet que sirve para hacer evaluaciones mediante fichas y mediante una serie de instrumentos de evaluación entonces lo primero que vamos a ver es cómo registrarnos para eso nos dirigimos a la página quizlet puntocom y aquí arriba a la derecha nos registramos podemos registrarnos con facebook con una cuenta de google o directamente cargando en nuestro correo de una contraseña en este caso voy a seleccionar continuar con google y voy a seleccionar ahí alguna de las cuentas entonces elijo una cuenta y en segundos ya estamos registrados quizlet es una aplicación que tiene una versión gratuita y una versión de pago aquí podemos hacer una prueba que por 7 días de la versión premium pero en este en esta ocasión yo voy a mostrar todo lo que podemos hacer con una cuenta gratuita aquí arriba tenemos nuestras nuestro panel principal donde tenemos las pestañas de inicio explicaciones biblioteca y la opción de crear vamos a comenzar entonces en la opción de crear que podemos crear con quizlet vamos a comenzar creando una clase para crear una clase entonces colocamos primero el nombre de la clase luego colocamos una descripción que puede que es opcional y aquí tenemos que configurar estos permisos que por defecto están marcados que dice permitir a los miembros de la clase que añadan unidad en este caso voy a desmarcar porque solamente yo que soy la profesora voy a poder añadir y luego permitir que los miembros inviten a nuevos miembros también voy a desmarcar pulsamos aquí seleccionamos la escuela de la lista que aparece y luego pulsamos sobre crear clase muy bien acá ya está la clase creada y una clase tiene dos pestañas cada unidades donde vamos a ir cargando nuestras unidades programáticas y la de miembros dentro de miembros entonces aquí aparecemos como administradores y aquí nosotros podemos copiar este enlace y enviar a nuestros estudiantes para que ellos puedan unirse cuando ellos reciban el enlace lo que tienen que hacer es registrarse en la aplicación gratis seleccionando también una cuenta de google por ejemplo o desde facebook y luego se unirían a esta clase y estaríamos aquí ya en la parte de miembros entonces ya figuramos como miembros así es como se van a ir agregando en nuestros estudiantes a las diferentes clases esa es una opción para trabajar con conquistas hay varias opciones una entonces es crear una clase y dentro de la clase los estudiantes se van rodeando en cuanto a las unidades si estoy dentro de mi clase y clicamos en la pestaña de unidades aquí podemos empezar a crear las unidades vamos a ver cómo hacerlo aquí dice agregar una unidad de estudio entonces seleccionamos ahí y en este caso vamos a crear crear una nueva unidad tenemos que colocar un título y vamos a llamarle ángulos y clasificación a mí me resulta mucho más fácil hacer ejemplos de matemáticas como soy de esta área verdad que ustedes pueden hacerlo con cualquiera de sus disciplinas este sería el título y aquí tendrían que colocar alguna descripción que es opcional en realidad luego podemos importar desde word de excel desde google docs incluso las fichas o podemos ir agregando nosotros de a uno si esta imagen es solamente está habilitada para las cuentas que son premium en este caso nosotros tenemos nuestra cuenta gratuita bien en qué consiste aquí tengo que ingresar aparecen dos columnas y la segunda columna tiene la opción de una imagen lo que voy a hacer en la primera columna es escribir por ejemplo ángulo agudo y aquí yo lo que voy a escribir es la definición de ángulo agudo entonces yo puedo elegir acá el idioma esta aplicación se utiliza muchísimo para la parte de idiomas también entonces acá voy a poner en este caso español y acá lo que vamos a poner es la definición esa sería la definición fíjense que acá tenemos unos caracteres especiales que podemos también colocar en caso de necesitarlo y aquí si pulsamos sobre imagen en realidad me va buscando imágenes que tengan que ver con el término que cargue en la primera columna algo importante es que solamente aquellas imágenes que me sugiere el programa yo puedo colocar en este caso con una cuenta gratuita y solamente con la cuenta premium yo tengo la opción de subir mis propias imágenes es decir subir imágenes que tenga que ya almacenadas en el dispositivo en este caso voy a seleccionar uno por ejemplo este y aparecería ahí como imagen vamos cargando ahora el segundo término y ahora lo que voy a poner es ángulo obtuso mi estilo de definición y luego vamos a ver si hay alguna imagen entonces seleccionamos esta imagen y así vamos agregando la cantidad de términos que querramos es algo importante es que a cada uno de estos anunciados yo podría agregarle algún texto enriquecido cambiar el color colocar un audio pero estas opciones son solamente para la versión de pago para la versión de pago entonces yo podría colocar aquí un audio por ejemplo en este caso si se agrega grabación de voz pero si pulso sobre esa opción lo que me dice es que me da las diferentes opciones de planes en este caso entonces nosotros vamos a poder utilizar solamente el texto así aquí un término que va a ser un texto y aquí la definición que también va a estar en forma de texto y puede estar enriquecida con alguna imagen de la web voy a ir agregando todos los términos que querramos una vez terminada de cargar todas las fichas de la unidad aquí aparece entonces la vista previa tenemos el título tenemos las diferentes modalidades de la categoría estudiar y las diferentes modalidades de la categoría jugar cuando nosotros enviemos esta ficha esta unidad a nuestros estudiantes ellos podrán elegir entonces entre todas estas modalidades vamos a ir mirando alguna de ellas aquí abajo también aparece quién es el autor de esta unidad y aquí tenemos diferentes cosas aquí podemos agregar esta unidad a una carpeta o una clase aquí podemos evitarla aquí podemos compartirla en este caso si decimos compartir podemos copiar el enlace y compartirla por ejemplo con otros colegas o si no vamos a formar clases en este caso no queremos que los alumnos se registren entonces directamente copiamos el enlace y enviamos ese enlace a nuestros estudiantes y aquí también tenemos la opción de personalizar de ver los puntajes de insertar en alguna algún blog o algún sitio web y también tenemos la portada incluso tenemos la opción de imprimir muy bien en este caso aquí me dice que en tenemos seis términos en esta unidad que son estos aquí podemos verlos así se imprimiría que todavía no nadie ha accedido a esta ficha me dice que todavía no tengo nadie que haya estudiado ni que esté en progreso ni que haya dominado bueno entonces vamos a ir viendo los diferentes las diferentes modalidades en la modalidad ficha por ejemplo que es la que están viendo en pantalla voy a pulsar aquí entonces esta modalidad consiste en que yo voy estudiando primero los términos aquí me aparece el término y si hago clic sobre la palabra gira y me muestra la definición entonces puedo estudiar esa definición incluso puedo escuchar el audio si vamos a la siguiente ficha vemos la siguiente el siguiente término y vemos la definición incluso podemos ver ahí la imagen pasamos al siguiente aquí podemos ver cada uno de los tres entonces los estudiantes van estudiando cada uno de los términos de las definiciones que nosotros que vamos mostrándoles y terminamos ahora vamos a ver otra modalidad vamos a pulsar aquí en regresar y vamos por ejemplo a la modalidad de aprender vamos a ver en qué consiste esta modalidad en el modo aprender entonces tenemos lo siguiente podemos escuchar aquí la definición podemos leer la definición tenemos el dibujo y lo que tengo que hacer es seleccionar el término correcto entonces me hice un ángulo cuya medida varía entre 90 180 y marcamos pulsamos me dice que está bien y pasa a la siguiente y vamos marcando las opciones correctas y va pasando al siguiente y si acabas de completar las preguntas y a continuación practicar la que aprendiste con preguntas escritas y terminamos y pulsamos continuar y son diferentes formas de estudiar ahora estamos en el modo aprender en el modo aprender aparece la definición y acá aparece el la imagen y aquí nosotros tenemos que escribir la respuesta entonces la opción correcta sería ángulo agudo vamos responder me dice que es correcto y pasa al siguiente pulsamos responder y pasa al siguiente vamos a pasar a otra modalidad en la modalidad de probar vamos a ver cómo funciona en esta modalidad es como casi como una prueba entonces tenemos por ejemplo en la primera la opción de escribir acá tenemos que escribir la respuesta en otras de las preguntas aquí por ejemplo tenemos que seleccionar cuál de estos es es a o es b en este caso dice este sería b entonces lo que voy a poner es d y aquí lo que voy a poner es a y luego aquí tenemos una pregunta de selección múltiple por último una pregunta es falso y verdadero y revisar las respuestas me dice que tengo un 83 por ciento de calificación y es porque creo que una pregunta no respondía no di la pregunta no la respuesta pero puedo imprimir la prueba puedo comenzar de nuevo o puedo ver otra modalidad entonces todas estas modalidades puede ver el estudiante en la modalidad escribir por ejemplo cómo funciona acá tengo que escribir me dice que quedan 6 restantes acá me marca cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas y aquí yo tengo que escribir la respuesta lo que tiene el quizlet es que se adecua al tipo de aprendizaje del estudiante entonces el estudiante puede elegir entre diferentes tipos de aprendizaje para ir resolviendo esto y aquí donde estamos en la parte de jugar podemos seleccionar combinar y en qué consiste yo lo que tengo que hacer es tomar el término y arrastrarlo hasta su definición y cuando suelto ahí va desapareciendo entonces el objetivo es hacer que todo desaparezca colocando cada uno de los términos sobre las correspondientes definiciones tenemos la opción de jugar otra vez en este momento dice que lo hice en 20 segundos muy bien entonces estas son las diferentes modalidades si vamos a gravedad esta es otra metodología también de juego dice voy a pulsar sobre comenzar que va a poner media la respuesta va a ser el término y vamos a darle comenzar iniciar juego entonces aquí yo tengo que ir colocando antes que esto llegue fíjense enter y antes que llegue yo tengo que escribir aquí el término correcto si no lo escribo entonces pierdo entonces esta es una suerte de rapidez y también de que los términos son sencillos y por ejemplo no escribí entonces se estrella y el meteorito contra la tierra porque antes de que aparezca me hace una sugerencia me cuenta cuál era la respuesta me dice un ángulo que varía entre 0 y 90 esta es la respuesta correcta ángulo agudo muy bien y una vez que terminamos ya de cargar la ficha y de que probamos todo si vamos a inicio en nuestra nuestro panel principal aquí tenemos todas las unidades recientes fíjense que estas unidades no solamente las creyó también son algunas son unidades que hicieron otras personas entonces cuando vamos aquí a biblioteca por ejemplo tenemos nuestras unidades explicaciones acá tenemos carpetas también podemos crear nosotros algunas carpetas y aquí tenemos todas nuestras clases y cuando vamos a crear y queremos crear una unidad de estudio podemos nosotros crearla desde cero o podemos buscarla también entonces aquí por ejemplo voy a buscar una voy a escribir funciones sería una palabra clave y aquí van a aparecer todas las unidades que tengan en el título ese tipo esa palabra así entonces aquí por ejemplo nosotros fíjense en esta primera unidad tenemos aquí el nombre de las funciones y tenemos la descripción si pulsamos sobre estudiar para probar cómo quedaría ahí se simboliza una función luego dice los elementos del dominio una función y sería la pre imagen la imagen y nosotros esto mismo por más que no sea nuestro nosotros podemos hacer una copia del archivo y pegarle un título aquí tenemos todas las fichas y nosotros podemos editarla podemos agregar más fichas y pulsamos sobre crear hay un montón de contenido de unidades ya creadas en la aplicación entonces una vez que nosotros creamos o copiamos una ficha acá podemos agregar a una clase o podemos añadir a una carpeta por ejemplo si seleccionó agregar a una clase voy a seleccionar agregar a esta clase por ejemplo ella está agregada cuando vamos a nuestra biblioteca en la parte de unidades aquí tenemos ya esta unidad y fácilmente desde aquí una vez que ya esto está en nuestra biblioteca aquí llevamos a poder nosotros compartir podemos compartir en google classroom en una clase de classroom en un equipo de microsoft teams o podemos simplemente copiar el enlace y compartir con nuestros estudiantes voy a ingresar a una unidad fíjense esta es la unidad y si vamos aquí a los tres puntos y vamos a la parte de puntajes nosotros podemos ver cuántas cuántos usuarios han utilizado esta unidad y en este caso por ejemplo me cuenta que este usuario utilizó esta unidad con la categoría de combinar y también con la categoría aprender con la modalidad aprender tres personas han terminado la unidad y todo eso me va mostrando con las diferentes en las diferentes modalidades de estudio o de juego entonces eso es lo que podemos ver nosotros con nuestra cuenta gratuita aquí en la parte de puntaje entonces todas nuestras creaciones nuestras unidades aparecen aquí donde dice tu biblioteca las carpetas que tenemos creadas aparecen aquí y las clases que tenemos creadas aparecen aquí muy bien entonces les invito profes a utilizar esta aplicación es muy fácil y la verdad que los chicos disfrutan mucho y disfrutan aprendiendo con quizlet entonces nos vemos en el próximo tutorial